La selección del campus Jalapa en la disciplina de fútbol rápido en la rama varonil se preparan para participar en el festival estatal universitario a realizarse en el mes de octubre en las instalaciones del campus para la cultura y el deporte de la ciudad de Jalapa Miguel Ángel Baby Maldonado, entrenador de selectivo, habló sobre los entrenamientos Me dan la tarea y lo hago con mucho gusto de preparar la zona Jalapa para el festival estatal deportivo tenemos aproximadamente un mes, es el 8 de octubre entonces lo que les digo a ellos, han escuchado ustedes, te lo comento a ti de que quiero llevar un grupo bien preparado, que lleven herramientas de trabajo suficientes para que la persona que sea el entrenador de la selección del equipo representativo de fútbol rápido se fije en ellos, ojalá los llamen y se ganen un lugar Hay jugadores que ya han estado en el proceso anterior, en el 2015, 2016 algunos nuevos como tú dices, los detectamos igual en los torneos masivos de los torneos interiores ahorita está el torneo interfacultades y hay mucho elemento que tiene calidad afortunadamente para ellos eligen bien y dicen yo vengo a estudiar a la UBS van a su carrera y tienen poco tiempo para lo deportivo pero los que vienen, vienen con gusto, vienen con ganas pero también salen todos de los torneos internos a interfacultades no escauteamos jugadores por fuera, no tenemos nunca esa idea en la mente porque hay un examen de admisión y es respetable para los 40 mil jóvenes que presentan el examen y que todos vayan por la misma línea de ganarse su lugar dentro de la universidad y que no llenó a ventaja por ser deportista Vivi Maldonado señaló que existe un grupo de alrededor de 20 elementos seleccionados ante los cuales reitera que el primer compromiso es con su carga académica recordando que si bien la Universidad Beacruzana es reconocida por su alta calidad deportiva esta debe ser a la par y no por encima de la formación profesional con información de Eric Salgado, para más deportes, José Arismendi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!